Inversor híbrido de la famosísima marca Pau MR, muy económico. Hoy te voy a decir cómo puedes volver realidad ese sueño de armar tu planta de energía solar con poco presupuesto. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esta marca china Pau MR, la verdad la hemos utilizado muchísimo en muchos proyectos a través de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un espectacular inversor de 3.6 kilovatios y les voy a mostrar cómo serían las conexiones, cuántos paneles le caben, cuántas baterías. Una excelente clase y una excelente oportunidad para que compres un inversor muy poderoso con poco presupuesto. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy traigo una excelente oportunidad para ti, para que empieces tu planta de energía solar con una de las mejores marcas de inversores, la famosísima Pau MR. En esta oportunidad el de 3.600 vatios. Vamos a ver el plano de conexiones, vamos a ver cuántos paneles le entran, cuántas baterías le entran y para qué se podría utilizar. Una espectacular clase que no te puedes perder y deberías verla hasta el final. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, con las características. Y antes de empezar te voy a decir que hoy, 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 te voy a decir en dónde lo puedes comprar a un excelente precio a través de AliExpress. En la descripción del video te voy a dejar el enlace y ahorita te muestro cuánto vale. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que tenemos un inversor de 3.600 vatios. Es de 24 voltios de alimentación en baterías. Tiene un MPPT de 120 amperios. Máximo le entran de paneles 4.200 en la recomendación y no le vayas a dar más de 500 voltios en paneles solares. Es compatible con baterías tanto de litio como de gel. Ahora, esta información la saqué del manual. Me tomé el tiempo de leerme el manual de este inversor para compartirlo contigo. Y ya pues. Le caben 4.200 vatios en paneles, pero máximo 18 amperios. Mucho cuidado con meterle el panel que no debe ser. La salida es de 110 a 120 voltios. Aquí tenemos el rango de funcionamiento. Como mínimo 60 voltios para que arranque. Pero según el manual que yo me leí, pues como mínimo se recomienda darle, pues hay unos 200 voltios en paneles. O sea que como mínimo arranca como con 4 paneles en serie. O con 3, lo mínimo, mínimo, mínimo recomendado por el profe Cris. Este es el plano de conexiones. Pero vamos a ver primero cómo calcule los paneles. Vea pues. Primero que todo hay que tener en cuenta qué panel tenés por ahí disponible. Por lo menos en este ejemplo tenemos disponible el panel de 580 vatios. El voltaje máximo es 51.47. Y la corriente máxima es 14.37. Un espectacular panel de la marca Ginkgo Solar. Algún día nos vas a patrocinar Ginkgo Solar. Bueno, entonces. Este panel, como ven en la característica, pues es de un voltaje alto y una corriente baja. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos paneles le pueden entrar máximo? Pues cogemos los 4200 que le caben. Lo dividimos entre 580. Que es la potencia de este panel. Nos dio 7 unidades. El rango de funcionamiento del voltaje es desde los 120 voltios. Como mínimo, hasta los 500 voltios. Y no le vas a meter más de 18 amperios. Entonces, pues si colocamos 7 en serie. Pa, 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 pa. Ahí queda, vea. 359.8 voltios a 14.37 amperios. Porque están en serie. De una vez coloquémosle el cable solar de 6 milímetros cuadrados. Y en los comentarios decime. ¿Será que deberíamos colocar 6 milímetros cuadrados? ¿O con 4 milímetros cuadrados nos serviría? Díganme ustedes en los comentarios. Bueno, ya tenemos 7 paneles en serie. ¿Cómo calculamos las baterías? Vea. Las baterías, si son en gel o en litio. Se recomienda más o menos un rango máximo en el controlador de el 20 o el 25%. ¿Qué significa eso? A ver, te lo voy a explicar con tamales. Si a vos te sirven 4 tamales y te pones a comer los 4 tamales al mismo tiempo. Pues te enfermas. Te toca comerte un tamal cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, si te gustó el ejemplo de los tamales. Colócamelo en los comentarios. ¿Y cuántos tamales te puedes comer por hora? Entonces, muy sencillo. Vea. O sea, no le vas a meter más del 25% por hora a la capacidad del banco de baterías. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar más fácil. Si tienes una batería de 100 amperios. El 25% de 100 amperios, pues es 25 amperios. Entonces, no le vas a meter más de 25 amperios a una batería de 100 amperios. Porque la dañás. Esas baterías no están diseñadas para cargar más del 25% por hora. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad máxima del controlador? Pues si el controlador es de 100 amperios. Dividimos eso entre el 25% y eso nos dio 400 amperios. ¿Qué significa eso? Que podemos coger 4 baterías de 12 voltios a 200 amperios. En un circuito mixto para tener 400 amperios a 24 voltios. O podemos comprar 4 baterías de litio de 100 amperios a 24 voltios. ¡Qué bacanería aprender con el profe Cris! Y si quieres aprender más, te invito a mi próximo curso de energía solar. Mi contacto en la descripción de este video. Bueno, y si no tienen mi bendito contacto, se me olvidó colocarlo aquí. A ver, les muestro. El WhatsApp, vea, WhatsApp. ¿Cómo es el WhatsApp del profe Cris? Vea, más 57, 315, 473, 6203. Ahí está, 315, 473, 6203. Por si no saben mi contacto. Bueno, sigamos entonces. Ahí ya están las baterías, ya están los paneles. Y este sería el circuito, vea. Siete paneles en serie. Cable solar, 6 milímetros cuadrados. Breaker de 25 amperios. El DPS en paralelo. El puerto de baterías con un breaker de 80 amperios. Cable número 4 de baterías. Y la salida del inversor. Pues aquí sí cometí un error. Vamos a enseñarles de una vez, vea. Si el inversor saca 5 mil... Ah, no, este saca es 3.600, no. 3.600 vatios a 120 voltios. Sacaría máximo 30 amperios. No podemos colocar el breaker de 30 amperios. Porque primero se estalla el inversor antes de que dispare el breaker. Colocamos uno más pequeño. Entonces coloquémosle uno de 25 amperios. Véalo. Y el cable, pues, con cable, a ver, número 10. Más que suficiente, porque cable número 10 aguanta hasta 30 amperios. Entonces miren cómo aprendieron el día de hoy tanto con el profe Cris. Espero que se suscriban, ¿no? Le den like al video. Y a continuación las sorpresas para los que quedaron hasta lo último. Aquí vienen las sorpresas y nos vemos una próxima clase. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Oiga, mi gente linda, casi se me olvida mostrarles cuánto vale. Vean, millón 532. Un precio increíblemente espectacular. En la descripción del video les voy a decir cómo pueden comprarlo a través de Aliexpress. En dólares, ¿qué? A ver, a ver. Serían 365 dólares, hombre. Lo puedes comprar de una vez con el Wi-Fi. Mejor, de hecho, queda una elegancia. Salía 110 o 120 voltios. Lo que siempre has buscado. Aquí está toda la información. Les voy a mandar el enlace para que lo compren con la mejor energía. A continuación ahora sí las sorpresas, pues. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido. Qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris. Les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.